CETAC, Regional Sureña. Ofrecemos cursos de capacitación a choferes de camiones para que obtengan la certificación Ruta. Lunes a viernes de 8 a 17 horas. Cursos Ruta, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Teléfono, 0291 454 69 38. CETAC, Regional Sureña. Italia 185, Bahía Blanca, Buenos Aires. CETAC, Regional Sureña.